A ver si este men, a ver si este, mata, matate, 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 eso es todo Josué, eso es todo, madre mía el Josué es un crack Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video, espérate, si lo puse a grabar Eh, si, ok, ok, es que, es que no estaba seguro, estaba casi como que si le di o no le di A ver chicos, el día de hoy me metí a este servidor porque quiero aprovechar el rango youtuber Quiero ver si la gente es capaz de matarse simplemente porque tengo el rango, o sea, yo sé que mucha gente no me va a conocer en las partidas Yo sé que mucha gente sí me va a conocer, pero el chiste es que quiero ganar la partida diciéndole, tirate al vacío o matate ¿Sabes cómo? Entonces así, podré ganar una partida sin matar a nadie, ¿sabes cómo? O sea, nomás diciéndoles así mentalmente Si te matas, te vas a salir en el video, yo qué sé, ¿sabes? A lo mejor y puede funcionar, a lo mejor y no Así que vamos a hacer esa prueba sobre eso, así que, nada compañeros, empecemos con el video y comencemos con la primera partida Y bueno, estamos de vuelta en el mapa, a ver, ahorita, ahorita había grabado una partida, el subnormal de cubo, tenía el barranic Entonces, pues nadie me, nadie se mataba, ¿sabes? Porque pues tenía el barranic y pues, pues, ¿quién se va a matar por otra persona así normal? Pues nadie, ¿sabes? Así que vamos a intentar hacer eso, si me sale, neta que va a ser una locura, una locura, oh, odio que pase eso De que se mudren bloques, se tiran al vacío Y ustedes, ustedes que dicen, yo creo que sí, a ver, a ver, voy a dejar una encuesta aquí, aquí arriba de la derecha Vótenla, votenla, voten ahora mismo, a ver, ¿creen que puede ganar una partida sin matar a nadie y diciéndole a los demás que se maten? A ver, a ver, quiero que ustedes me respondan, porque también hay otra, otra variante, porque hay mucha gente que, que no, o sea, que en vez de que, que, que haga las cosas que yo le digo Dice, no, voy a matarlo porque quiero salir en un video de, ¿sabes cómo? Entonces, pues, no, 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 no lo mates, no lo mates, no lo mates, no lo mates, espérate, espérate, no, 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 espérate, espérate, tomate, ven Me confundí y fui a por él, o sea, soy subnormal, ¿verdad? Madre mía, oye, se te acabó el piso, ¿verdad? Este mes se me hace que se le va a acabar el piso, no sé por qué En tres, en dos, en uno, ¡no! ¡No! ¡Casi se cae! ¡Casi me sale la... ¡Lul! O sea, le dispararon y casi se cae justamente cuando decía yo Pues bueno, vamos a la siguiente partida, a ver si nos sale, compañero Y bueno, estamos de vuelta en la siguiente partida, a ver, estoy tratando de elegir mapas no tan grandes Porque evidentemente, entre más personas, pues obviamente, menos probabilidades va a haber de que me salga Así que vamos a, o sea, voy a intentarlo hacerlo en mapas así como que, máximo 12 personas Porque si lo hacemos en 24, como es un dive, como es un rainbow, no manches, ahí sí lo veo muy complicado A ver, compañero, no, no, ven, 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 a ver, espérate, vamos pa' aquí, vamos pa' aquí Oye, tú, 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 Tim, 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 tengo rango youtuber ¿Quieres? Ok, ok, a ver, a ver, tú, Tim, Tim, ¡no! ¡No! ¡Uh! ¡Casi me salí! Creo que esto va a ser muchísimo más difícil de lo que creí Otra oportunidad, por favor, en este mapa, en la primera partida nos salió bien, o sea, la primera partida en este mapa, quise decir Nos salió bien por el hecho de que una persona sí nos como que, no nos quiso matar, o sea, el hecho de que no es Tim Es como que foto y después les digo, oye, pues mátate, ¿sabes? De hecho voy a preparar el texto No, lo iba a preparar con el autotext Bueno, ahorita lo preparo, sí, estaría bien, de hecho Vamos a hacernos pa' acá, voy a tratar de, de eso, o sea, no matarlos Y, y, y es que tampoco los puedo empujar, o sea, el chiste es ni siquiera tocarlos, ¿sabes cómo? Quiero imponer acá de que, oye, mátate ¿Por qué? Para que salas en un video de YouTube ¿Sabes cómo? Estaría chido, estaría bastante cool A ver, déjenme, no, 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 este viene con Tokio A ver, a ver, es suscriptor, es suscriptor, se me hace que sí A ver, vente, 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 a ver, lo voy a poner Mátate si quieres salir en el video A ver, a ver, a ver, ¿qué hace? A ver, qué hace, a ver, qué hace A ver, mátate, mátate, mátate Dani, dami, 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 dami Eh, a ver, lee, no lee Se me hace que este vato ni siquiera lee el, 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 el mugre chat, ¿sabes? A ver, compa, por, no, pues tú tírate, tírate, tú, tú, tírate, 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 por favor Por favor, hasta lo, hasta lo Mátate, hasta lo, tírate Tírate A ver, a ver, a ver Un saludo, dami, un saludo, tú eres el primero Te quiero, te adoro, eres el mejor No estamos haciendo Tim, estoy matándolo mentalmente Hasta lo GG, compañero, GG, GG Voy a tratar de hacer eso con todos A ver, uno, uno caído, esa es la primera víctima, es la primera víctima Ahorita sí hice Tim contra otra persona Pero, no logré que se tirara, o sea Quiero tratar de hacer eso No, se salvó, acá yo casi se salvó A ver, tú, compañero Vente, 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 vente Aquí, aquí Vente, foto A ver, a ver si viene, a ver, si viene A ver, quiero, quiero que se venga a tomar foto Vente, 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 así No, es neta que no te vas a venir O sea, vente, aquí, foto Bueno, acá, acá A ver, lo voy a poner otra vez Mátate si quieres salir en el video No quieres salir en el video Bueno, sí va a salir en el video, pero ¿Me entienden, no? Pues sí Otra oportunidad Otra, bueno, en realidad Esto es como un reto, ¿no? O sea, porque en realidad O sea, sí, o sea En parte es un reto, pero en parte no Porque tengo el rango Y se supone que en teoría debería ser fácil Pero parece, o sea Neta, neta O sea, siéndoles sinceros Creí que a la tercera partida A la cuarta o algo así Me iba a salir la mure jugada Y no me sale O sea, ni siquiera porque tengo el lead rojo Mira, aquí sí, de hecho, mira Ename O sea, no se escribió Ename Aquí Lo tengo en... Ah, espérate, no se me... Neta, ¿no se me ve en rojo? Según yo sí se me veía en rojo, ¿no? Se me hace que sí O sea, cuando ellos me ven Se me hace que sí se ve en rojo A ver, a ver, quiero... A ver Madre, si quieres salir en el video A ver, a ver, a ver A ver si me hace caso A ver si me hace caso A ver si me hace caso Oye, ven Oye, oye 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 Tú, tú Tú, tú, tú No me pegues No me pegues No me... No, no quiero que me pegue No Eh, se me activó el kill ahora Tiene foto, vente, 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 vente A ver Video A ver, a ver, ahí está Ahí está, ahí está A ver si el lobo master Me hace caso A ver, a ver, compañero A ver, tú, tú Que eres bien hermoso A ver, tú también, tú también, tú también A ver, en el video Otra vez agrego otra O A ver, a ver, a ver Tú mátate, mátate, por favor Por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Hijo de tu madre Hijo de tu madre A ver, a ver Hazte para allá Hazte para allá Hazte para allá ¡No! Está muy difícil Está muy difícil este pedo Yo sé Yo sé que lo puedo lograr Y por eso Me metí a este mapa No, en realidad Me metí a este mapa Porque fue el que salió A ver Si quieren salir en el video Mátense A ver, a ver Ok, ok, ok Ahí ya leíste el texto Por si acaso me... Ah, mugres bloques A ver esto Aquí, aquí, aquí A ver si... Es que no, no No manches A ver, a ver Mira Hay que formular otra técnica No, yo creo que El simple hecho de matarte No Ok Miren Foto Y se matan Si quieren salir en el video Es un reto XD A ver, a ver A ver si me hacen caso así A ver si me hacen caso así Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que no cuela A ver, tú compi Madre mía Hiciste un puente para nada A ver, a ver Este chico no sé si quiera fotos Ok, ok, ok Ok, ok Foto, 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 foto A ver si se mata A ver Eh, Isgeboy Jasper No sé, creo que Si se pronuncia A ver, mátate, mátate Mátate No No sé si te mataste O te tiraste Pero oye, compañero Ok Foto y se matan Si quieren salir en un video A ver si, a ver si Este cae A ver, Raúl Raúl, Raúl Hola Hola, ¿cómo estás, men? A ver, tómate la foto Tómate la foto así Así Ahí, ahí está Ahí está No Hijo de tu madre Hijo de tu madre A ver Compañero, me dan permiso De pegarle Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que estaría bien Pegarle así como que Porque se lo merece Porque, pues Me traicionó Me hizo Timi No, eso no se hace Eso no se hace En realidad no quería Que me matara tan rápido A ver, espérate ¿Cuándo se acaba el juego? Ahí está Ok, ok De hecho, déjame ponerme agua Por aquí A ver, a ver Este chico Josué, mira Tú te ves con cara De inteligente Muy, muy inteligente Tienes que Madre mía Muy inteligente A ver, a ver A ver, a ver Espérate, déjame le hago aquí Foto y se matan Si quieren salir en el video A ver, a ver A ver si este men A ver si se mata Mátate, 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 mátate Eso es todo, Josué Eso es todo Madre mía el Josué Es un crack Ok, ok, ok Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien ¿Tú quieres foto? ¿Quieres foto? Mira, a ver, a ver A ver, a ver XDD Ahí está, ahí está Ahí está A ver, vente, vente, vente Ven, vente, ven Es un reto, es un reto Es un reto Oye, ¿no tienes cara o qué pedo? Yo creo que no, ¿verdad? Ah, cayó, qué pedo What the fuck Tienes la cara atrás Qué pedo Ahí está Ahora sí Ahora sí A ver, a ver Mátate Oh, eso es todo Oye, tú te caíste El otro bato se cayó Está grabando Simón Simón, a ver, a ver Vente, vente, vente A ver, a ver Otra vez lo voy a repetir lo mismo Fuerte y se matan Si quieren salir en el video Ignacio Ahí está, ahí está A ver, Ignacio Mátate el Bonnie Que no me mate, por favor Ahí está No estimes foto, eh A ver, a ver Ignacio Tírate, tírate Tírate, tírate por aquí Tírate No, bueno, a ver Es que eso se peleen, eh Yo no estoy haciendo team No estoy haciendo nada Ellos están felices Contentos y todo el pedo Ok, ok Foto y se matan Si quieren salir en el video A ver A ver, Bonnie ¿Me vas a hacer caso o qué? ¿Ya te tomaste la foto? No, ¿verdad? Sí, sí Creo que no No, 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 no Mátate 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 Plox A ver, a ver, a ver A ver, a ver No, no me hagas esto No me hagas esto A ver A ver, a ver, ven Si no A ver, mira Dice que mire A ver, vamos a ver ¿Qué dice que mire? A ver, a ver ¿Qué quieres que mire? Madre mía El crack El crack Te llamaban Y hasta luego Yee, yee Compañeros Yee, yee Muchas gracias a todos Que es que Pues que me dejaron ganar Si sirve eso De tener rango YouTube Ok En teoría Se supone Que ya Ya cumplió el reto ¿No? O sea, el reto Era en sí Decirle a los demás Tómate la foto Y mátate Si se mata Es que es genial O sea, yo regularmente Obviamente no hago eso ¿Sabes? Yo cuando quiero jugar Pues me pongo el barranic Nadie me conoce Nadie sabe quién soy Y así está A ver, chicos No sé si seguir con el reto O, o Mire, vamos a hacerle la mitad Y la mitad, mira Aqueles que quieran tomar foto Le hacemos la misma A ver si quieren Y aquellos que no se quieren tomar foto Pues directamente le pegamos Y lo matamos O me mata O ya saben como así Para, para que no sea así como que Los haters No, no, yo te quiero matar Pues hay que matarlos también No, vamos a hacer ese Ese rollo así Para que no se vea así como que Tan aburrido Y tal, pedazo Hijo de tu maíz A ver A ver ¿Quién te dio permiso A andar usando la cañita, eh? ¿Quién te dio permiso? Ahora quieren Hijo de tu ¿Cómo es posible? Ah, sí, sí Es que hay una modalidad De Skyward Que te quita los bloques De verdad, creo que sí No manches Eso está Oh, puedo hacer un video De eso, eh Ya tengo probabilidades De hacer todo ese pedo A ver ¿Ese chico quiere foto? ¿No quiere foto? A ver, a ver A ver ¿Quiere foto? Sí, sí, quiere foto Ok Se me hace que me va a matar Tengo todo el presentimiento De que me va a matar A ver, vamos a hacer Foto y si quiere Y se pase bien A ver, a ver A ver si se mata A ver A ver, mátate Mátate, por favor Por favor, por favor Por favor Mátate Mátate Ahí está Ahí está No se quiere matar Pues hasta luego Que te vaya ¿Qué pedo? Eh Compi No es por nada Pero Creo que Retrocediste en el tiempo Oye, el otro vato ¿Qué pedo? A ver, tú No, ¿qué quiero hacer eso? Quiero ver si lo puedo tirar No, a lo mejor lo dejo Para otro video Para otro video A ver A ver, a ver ¿Quiere foto? Este chico quiere ¿Quiere foto? ¿Tú quieres Tú quieres una vida más sana ¿Verdad? Creo que sí ¿Tú quieres pelear? ¿Quieres? No entiendo qué quieres Ok, ok A ver, a ver A ver, vamos a arreglar ¿Me pegaste, hijo de tu madre? A ver A ver, a ver Vamos a arreglar este pedo Entre nosotros dos, eh Gigi, compañero Gigi A ver, el otro Es que el vato me traicionó Me pegó así porque le dio la gana No, no Eso no se hace Eso no se hace Primero Primero tienes que avisar Cubo, te voy a pegar Y lo voy a ¿No que querías foto? No Este vato me había dicho Que quería foto, ¿sabes? Y no es cierto Vaya Que te caes, crack Que te caes Que te caes Hasta luego Y un saludo No sé cómo M. Chanel Madre mía, pues ¿Cómo te llamas? A ver tú Mira, mira, mira Walshese, Walshese No No Si me iba a salir Si me iba a salir Si me iba a salir A ver Hijo de tu madre A ver, a ver A ver Yo quiero tocar música Aquí, esto así Madre mía Me desespero de los bloques Se cayó por el bloque Que le quité A ver, otra, 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 otra Está por aquí, ¿no? A ver, déjame ver ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mister Joaquín ¿Dónde estás? Piedad, please ¿Quieres fotos? Se me hace que este foto Es que yo quiero fotos, ¿verdad? Sí, ok, ok Mira, vamos a hacerle lo mismo Vamos a hacerle lo mismo Foto y si quieres salir en el video Te matas A ver, vente, 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 vente Joaquín Joaquín Oye, men Y si mejor me mato Te mato Este, men Lo voy a decir No vas a salir Lo voy a cortar A ver, a ver, a ver si A ver si A ver si me la creo A ver si me la creo A ver si se la creo XD A ver, a ver No, Joaquín Neta, neta A ver No, pues este vato no quiere foto Ok, ok Vamos a pelearle Eso no es El vato no quiere construir A una buena causa, ¿sabes? Hacer un video acá Todo entretenido Todo chidote, madre mía Me encanta cuando salen las tres flechas Y cuando tienen activos De los bloques, ¿sabes? Está súper genial A ver, Joaquín Joaquín, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? Que quiero que te vayas a tu casa Hasta luego, crack GG GG Madre mía, cubo ganando dos partidas En un video Y bueno, chicos Estamos de vuelta En la última partida Bueno, 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 bueno A ver A ver Puede que sea la segunda partida Que ponga en el video Pero, pero quién sabe Voy a decir que es la última Porque pues ya Ya hice el reto dos veces ¿No? Ya, ya Ya lo cumplí Espero y si se ha grabado O sea, porque si no se graba Pues Pues me doy un Me ahorco ahí Ahí del techo Pues básicamente haría eso ¿Sabes por qué? Porque pues Está medio complicado O sea, ustedes vieron poquitas partidas Pero en realidad Fueron bastantes partidas Para poder convencer A una persona A una O sea A un suscriptor O que no sea suscriptor Que tiene O sea Para que se matara ¿Sabes? Porque está complicado este pedo Está Hijo de tu madre Creo que tus alas Te dan poderes ¿Verdad? Creo que sí A ver, vamos a ver Acércate, perro Acércate, acércate Acércate, perro Acércate Aquí está GG, tú eres suscriptor Tú eres suscriptor No, no es suscriptor Ok, 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 ok Vamos a ver A ver si Ok, quiero foto Quiero foto Vamos a hacerle la misma Vamos a hacerle la misma A ver, a ver A ver, vamos a ponerle la misma A ver En el texto En el texto Foto y si No, pues GG Pues GG Este vato se cayó XD XD ¿Cómo se llamaba el men? No sé si se llamaba JCBraze Así que un saludo, men Eh, ¿dónde está esto? Aquí A ver, está luego Ahí está GG A ver, el otro, el otro Este, este Este no sé siquiera foto Siquiera, siquiera un autógrafo ¿Qué quiere? Ok, quiero foto Ok, tienes, tienes foto de Tienes cara de, de, de De mugre payaso Aunque en realidad El skin de se tapaba, ¿no? Sí, sí, creo que sí A ver, a ver, men A ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver si se mata A ver si se mata Mátate, mátate, mátate A ver, a ver si se mata Si se mata Neta Eres el mejor Y si no, pues eres, eres Eres Ángel A ver, a ver, a ver Ángel, mátate Mátate Simón A ver, a ver No me viene nadie para atrás Sí, sí, me viene mucha gente Me viene mucha gente Mátate, mátate Esto no es team Se está matando solo GG GG Uno caído A ver, a ver, a ver A ver, sigmas, a ver, sigmas A ver, a ver Quiero foto, quiero foto A ver, esto no es team Bueno, repórtenme si quieren Pero igual no van a hacer nada En el título dice que es Así que pues no me van a banear A ver, ok, ok A ver, a ver Aquí lo voy a poner Y voy a poner el mismo texto Eh, foto Y se matan Si quieren salir en el reto En el video A ver, a ver, a ver ¿Tú? ¿Te vas a matar? A Pri A Pri, a Pri City A Pri City Ok, ok Mira, mira, mira Se desnuda, se desnuda Vete, vete, vete Hasta luego, hasta luego GG, compañero GG Ahora tú, ahora tú, ahora tú El siguiente, el siguiente Islucho Es el último Un saludo, crack Un saludo Muy, muy grande Y Hasta luego Neta, si te matas Te voy a querer toda la vida Pero toda la vida, eh A ver, a ver Sí, sí, ya, ya Deja de darme tus cosas Mátate, mátate Mira, mira Este se va a matar diferente Este va a ser la técnica Del brisil Alternado ¿Qué estás haciendo? Eh Se va a ahogar No juegues Se va a ahogar Y este men Este men va al siguiente nivel ¿Sabes? O sea, este no No sé No, no, no Yo no quiero matar Ahí está GG, compañero GG, compañeros What the fuck O sea Easy peasy Easy L J J J K A B C D F G Y pues nada Chicos La neta O sea, la neta Me divirtí muchísimo Con este video Si les gustó Puedes dejar tu like Puedes dejar tú Si eres nuevo Pues deja tu suscripción Y si no eres nuevo Pues deja un comentario Diciendo que Soy 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 el más crack Así Tal cual Si llegaste a este punto del video Lo viste todo completo Pon Hashtag Soy el más crack Así Así tal cual Y si veo muchos comentarios Así pues Pues le daré like Así que Pues nada Pues nada Chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Si les gustó Deja tu like Deja tu comentario Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y Hasta luego